Buenas, 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 ya estamos acá, en vivo y en directo, se ve bien ahí, conciencia activa Así que bueno, como la vida misma, mantener ahí la armonía y tratar de activar y resolver las situaciones que vayan sucediendo con la mejor energía Bueno, hoy tenemos, ya enseguida tenemos, Sevis escucha perfecto, buenísimo, tenemos la meditación, tenemos muchas novedades hoy, saludos de Pabli, muy bien, un abrazo grande para Pabli Susana, bendiciones, Aníbal, suelto y confío, vamos, empezamos el programa como terminamos el último, suelto y confío Ojalá hayan usado ese mantra y cada vez veo que más gente lo va incorporando, porque es un poco la energía de estos tiempos Soltar y confiar, pero desde el corazón, no de la mente solamente, sino entender que confiar en uno, en la energía de uno, en el transitar de uno Y que va a poder uno ir resolviendo y transitando Gabriela está presente, muy bien, muy bien, hoy hablamos con Gabriela Y algo clásico, muchas veces en estos más de 20 años me han dicho No tengo tiempo de hacer Reiki, no tengo tiempo de meditar Entonces hay una frase que dice, si no tenés tiempo para meditar, tenés que meditar ¿Sí? O sí, y acá está Gabriela, bienvenida Muy bien Bueno, ya enseguida hacemos la meditación, como les decía recién Vamos a tener muchas novedades muy lindas, muy lindas, ya enseguida les voy a comentar Hoy vamos a hablar un poco de esto, de la negatividad, justamente José Antonio de Saludos de Rosario, bienvenido Tema de prácticas cotidianas para eliminar la negatividad Bueno, justamente es elevar tu energía y confiar en vos Es una práctica cotidiana, entender que lo que pasa afuera no te tiene que desarmonizar Si no, bueno, te concentrás y mantener tu energía elevada Cuando bajás la vibración es cuando tomás toda la negatividad de alrededor ¿Sí? Cuando te preocupas demasiado, cuando una emoción te afecta demasiado Cuando ves que bajás tu vibración, enseguida buscan una herramienta, un ejercicio Para poder salir y eliminar esa negatividad ¿Sí? Algo muy fácil, muy práctico es visualizar la esfera dorada O violeta, ¿sí? Ahí donde estás Con los ojos cerrados, si puedo decirlo con los ojos abiertos Rodearte Que estás, decretar, sino Que estás dentro de una energía De una esfera violeta ¿Sí? Una práctica bien Hasta lo podés hacer caminando Salís caminando y ya te visualizás Que estás dentro de una esfera De energía violeta, entendiendo que todo lo que está Alrededor, los brazos extendidos Un brazo hacia arriba, un brazo hacia abajo Es tu esfera, es tu energía Es lo que vos sos Que se manifiesta en esto que uno ve Y puede palpar, ¿no? Están los cinco sentidos Pero lo que vos sos Energéticamente es lo que está alrededor tuyo Entonces tenés que proteger todo eso Si vos elevás esa vibración Y te visualizás dentro de esa esfera Es tu escudo energético, ¿sí? La negatividad alrededor Tiene un escudo Si vos no sos consciente de esa esfera No sos consciente de esa energía Estás vulnerable Y entonces toda negatividad Golpea directamente en el cuerpo Y la emoción Y es cuando empiezan los malestares Los dolores de cabeza Lo que te sentís mal Lo que te duele esto Lo que te duele lo otro Y si eso se mantiene Después vienen las enfermedades Y las molestias que uno Que bueno Que con los cuales convivimos Cotidianamente, ¿sí? Entonces Forma de proteger la negatividad En lo cotidiano Un ejercicio bien práctico Es esfera de energía dorada O violeta que es de transmutación ¿Sí? Conectar todo el tiempo Con esa sensación de que alrededor tuyo Está tu energía No solamente en el cuerpo físico O internamente Sino ahí alrededor Somos todo uno Está tu energía Está lo que vos sos Está tu cuerpo físico Tu cuerpo etérico Tu cuerpo emocional Y tu cuerpo espiritual ¿Sí? Tengo un montón de saludos Así que Vamos a saludar Gabriela Se saludan ahí Entre Gabriela y Gabriela Silvina Hola, hola Soy Silvina De Cañada De Gómez Santa Fe ¿Cómo negar la negatividad? Ahí está Bueno Ahí estuvimos respondiendo un poquito Ahora continuamos ¿Cómo negar la negatividad? La cuestión No es negarla así Con los ojos cerrados Sino es Protegerte vos Elevar tu energía No hay mejor protección Que tu energía En una alta vibración ¿Sí? Obviamente que Uno puede salir Con una alta vibración De tu casa Y después El entránsito Alguien que te golpea Algo que ves Puede hacer Si vos no sos consciente Por eso Cada vez me encanta más El nombre del programa Conciencia activa Estar consciente De esa negatividad Que empezás a observar Pero que no te llegue Sino que armás tu escudo Y observás Observás con la energía Tratás de no engancharte Con el plano Mental y emocional Y si te enganchás Que dure un poquito Porque uno es reactivo Puede reaccionar Un pensamiento Puede venir Una emoción Uno a veces No las puede contener Pero si las observás Observás ese pensamiento Ya te das cuenta Que no te sirve Observás esa emoción Que te generó Eso que viste Que observaste Que te pasó Que sabes Que si la mantenés No te va a hacer bien Bueno Buscar una manera De transmutarla De liberarla Entonces cortás Con esa negatividad Y la liberás Y la transmutás Un ejercicio Bien práctico No necesitas nada Sino simplemente Decretar O visualizar O imaginar Es decir Estoy Dentro de una Esfera Dorada O violeta Y después La que incorporamos La clase El plan pasado Suelto y confío No entiendo Una situación Que por ahí En ese momento Vos no podés Ocuparte De resolver Esa situación Bueno Suelto y confío Y cuando llegue El momento Buscar las herramientas Para poder transitar Y resolver Esa situación Espero haberte contestado Silvina A ver A ver A ver Tengo un montón De saludos Hola Aníbal Grupo Buenas noches Dice Zuli Carmen Hola de Villa María Córdoba Qué lindo Zuli Qué pasó Que cambio el link No importa Ya estamos acá Cristina Hola buenas noches María Gabriela Hola Chris Zulema Suelto y confío Ahí está Muy bien Cristina Hola Silvina Dice Estar con una persona negativa Me bajonea Y bueno Cuál sería la solución Ahí O la respuesta Ahí Tratar de no estar Con esa persona negativa ¿Sí? Y que ese proceso Te lleve Lo que te tenga que llevar Pero enfocarte Bueno Si una persona negativa Te bajonea Tratar de no estar Y si por ciertas cuestiones Y si por ciertas cuestiones Vos decís No pero yo tengo que estar Bueno Protegerte ¿Sí? Elevar tu vibración Antes de encontrarte Con esa persona Una ejercicio Puede ser esta esfera Dolada o violeta Hacerte un poquito de reiki Antes de estar con esa persona ¿Sí? Hacer una meditación La respiración de tres tiempos Que hacemos en todos los programas ¿Sí? Concentrarte En tu centro Por debajo del hombrío Que es tu centro Entonces te equilibras ahí Y de ahí mantenés Un poquito más elevada Tu vibración Bueno Buscar herramientas Hasta que Si es una posibilidad Puedas liberarte Y salir de esa persona Que te bajonea Está bueno que lo hagas consciente Ahora hay que activar Esa conciencia Buscando herramientas Para salir de ahí O si vos me decís No, no puedo salir de ahí Por ningún motivo Bueno Cuando voy a ver a esa persona Cuando me encuentro A ver a esa persona Buscar herramientas Para que tu vibración Esté lo más alta posible Así no No te bajonea Bueno Espero haberte contestado Si no me repreguntás Susana Lo voy a hacer Así como cuando corro Te conté Que hago la lluvia De energía También visualicé Brillante Mi espalda Y se sanó La médica No entendía nada Buenísimo Son así Contantes Tu testimonio Te digo Estoy con la clase Lo que pasa Uno está todo el tiempo Dando curso Con el programa Así que bueno Buenísimo Buenísimo A la que nos emocionó Mucho Susana Lo que contaste Es el programa pasado Hoy es el programa Número 60 60 programas Impresionante Increíble Muriel Hoy estuve re enojada Buscando pelea Buscando pelea Vibré muy bajo Bueno Qué bueno Que pudiste hacer Conciencia De todo eso Es un montón Ahora bueno Ahora ver Cómo transmutar Y liberar ese enojo Sin buscar tanta pelea Porque eso Genera más pelea Está bueno Vuelvo a repetir Qué bueno lo de ser Consciente Bueno Yo soy consciente No digo Uy qué mal que estuve Yo soy consciente Bueno Me pasó esto Me ganó la emoción Del enojo Bueno Vamos a ver ahora Cómo puedo transmutar Ese enojo Esa ira Y ver Qué aprendizaje Puedo hacer De ese lugar Generalmente Cuando uno No puede encontrar Mucho la ira También tiene que ver Con poner ciertos Ciertos límites Ay Claudia Gracias Claudia Me recuerda Todo lo que tengo que decir 21 días de meditación En julio Del primero de julio O sea ya el viernes Hasta el día 21 de julio Vamos a hacer Todos los días Meditación vivo Por Instagram Y los lunes Por el programa Por quinta dimensión online Lo único que tienen que hacer es Suscribirse al Instagram ¿Sí? Anotarse ahí en el Instagram Y ya Que así le avisa Cuando yo Generalmente va a ser O a las 21 O entre las 21 De las 22 Vamos a hacer un vivo Pero a partir del viernes 21 días seguidas Como hicimos en marzo Que movió Un montón de energía Un montón de energía Lo vamos a repetir Ahora en julio ¿Sí? Para la segunda mitad del año Tratar de estar Lo más alto posible Y con todas las actividades Que vienen A partir de esos 21 días Que son impresionantes Son un montón Ya estoy guardando La sorpresita Ya lo voy a decir Zulema Yo continúo con la Disfonía Y tos Uy Bueno A meditar ahí Y hacer reiki en la garganta Mónica Que los que nos rodeen Sumen No resten Nuestra energía es sagrada Buenísimo Así es Pero bueno Hay que ser consciente De cuando Tomamos negatividad O protegernos Y cuidarnos Si siempre La mejor protección Es elevar tu vibración Muriel ¿Se puede arrancar el día Haciendo reiki Y así afecta poco Y nada La energía de los otros? Claro Es lo ideal Lo ideal es empezar El día Con reiki O con meditación ¿Sí? Con algo que te eleve La vibración Y después Bueno Gestionarla Después darte cuenta Cuando algo te está afectando Y enseguida Buscar una herramienta Para que eso No acumula Negatividad El tema es eso No acumula negatividad Por eso lo importante De ser consciente De cómo uno está Siempre volvemos a lo mismo En todos los talleres En todos los cursos En todas las clases En todos los programas Volvemos a lo mismo Ser consciente De lo que te está pasando Es el primer paso Para estar bien Ser consciente Bueno Tuve una emoción negativa Tengo un pensamiento negativo ¿Soy consciente? Busco Ya cuando sos consciente Ya esa intensidad baja De por sí Ya no acumulas Y la intensidad baja Y ves la forma De gestionar mejor Pero desde tu energía De tu vibración más alta De tu sabiduría interior ¿Sí? Por eso Es tan importante El curso Que arrancamos este año Y que continuamos ahora A partir de agosto Viaje Hacia tu sabiduría interior Conocer los secretos Y todas las formas Encontrándonos Una vez por semana Y viendo De distintos lugares El desapego La negatividad La protección Buscar los sistemas energéticos Para que Con ese Una vez por semana Ese encuentro Conmigo Y en grupo Permita encontrar Tu sabiduría interior Y a partir de ahí Mantener La mayor cantidad De tiempo posible Tu vibración alta Y cuando bajas Ser consciente Enseguida Y buscar la forma De volver a elevarla Y que eso sea Y la energía Se va manejando Desde ese lugar ¿Sí? Se va gestionando Mucho mejor Todo tu plano Mental, emocional Y físico Se gestiona mucho mejor De tu energía De tu sabiduría interior Y eso Es lo que vamos Estudiando Y profundizando En cada encuentro Del curso De un viaje Con sabiduría energética ¿Sí? Que ya estamos terminando El primer grupo Y ahora en agosto Arrancamos Un segundo grupo Así que bueno Ya, ya Ya son los 17 Ya estamos Ya estamos Leo los mensajitos más Que hoy Arrancamos con toda la energía ¿Sí? Así que un montón De mensajes Que me encanta Ariel Existen los parásitos Energéticos Y decir así ¿Cómo podemos sacarlos? Buena pregunta Existe la negatividad Estamos rodeados De negatividad ¿Sí? Pensamientos Emociones ¿Sí? Pensamientos de otro Pensamientos nuestros Bueno La mejor forma De sacarlos Es elevar tu vibración Una frase que Dice Claudio Muchas veces Nadie inferior a la luz Puede ingresar en la luz O sea Si vos elevas tu vibración Todo eso Se repele El tema es cuando bajas la vibración ¿Sí? Y si no la elevas enseguida Por eso lo que decía recién Ser consciente Cuando baja tu vibración Y enseguida Buscar Elevar la vibración Después ves como resolves Los temas Pero te pones a cantar A bailar A hacer gimnasia A salir a caminar Te haces reiki Te haces una meditación Elevar la vibración Y ves A partir de esa Elevar tu vibración Ves como podés resolver Ese problema O eso que te pasó Que te bajó la vibración Entonces ahí Eliminás todos los parásitos Muriel Yo estoy mejor Agarré a mi perrito Y me distraje Y pude estudiar Así quedando mejor Pero pedí perdón Porque les grité a todos Bueno Buenísimo Lo que acabamos de decir recién Genial Miriam Qué difícil la lucha Con uno mismo Soy consciente Que si yo me Almonizo Mi entorno también Escucharlos Es un calva tierra Gracias Gracias a vos Por compartir Y bueno Yo sacaría Trataría De sacar de ahí Dos palabritas Distil y lucha Por esto de la afirmación Y el decreto Lo entiendo Lo comprendo Pero desde el plano emocional Mental emocional Es difícil Es la lucha Pero bueno Vuelvo al plano energético Yo siempre vuelvo Al plano energético Para mi la base De todo Es llegar a tu energía Ser consciente De que vos sos Una energía Una energía Con sabiduría Y desde ahí Buscar Que las cuestiones Sean más fáciles No fáciles De fáciles Como culturalmente Sino de Fluidas Por eso suelto Y confío ¿Sí? Que uno pueda Ir caminando Más liviano Sin tanto peso Sin tanta carga Desde esos lugares Sin tanta culpa Sin tantos miedos Pueda caminar De una forma más Más simple Y conectado Con su interior Y obviamente Cuando eso sucede El entorno También se acomoda A eso Así que Buenísimo Miriam Gracias por comentar Ya arrancamos Con la meditación Nora Qué bueno Mónica Gracias Hola Cuántas meditaciones Cuántas meditaciones Hay Ahora vamos a hacer Una Una Y al final del programa También les voy a dar Algún ejercicio Ariel Gracias Gracias por la respuesta Buenísimo Ariel Silvina Gracias Gracias por responder Bueno Bueno Me alegro La respuesta Ya ha sido satisfactoria Y ya nos ponemos A meditar Ya vamos Y 20 minutos Ya pasaron Me pasó así volando Sí Y después de la meditación Lo que siempre les pido Es Así como arrancaron Comentando un montón Que me encanta Después de la meditación También Ahí es el momento Más Más fluido Ese dar y recibir Que siempre digo Yo comparto con ustedes Una meditación Y ustedes Una vez que abren los ojos Ya se acomodan Escriben Sensaciones Preguntas Comentarios Pero solamente Lo que ustedes digan Seguramente les sirve A otras personas Y me Y me Y me equilibra a mí Este dar y recibir Que es cuando Uno equilibra Ese dar y recibir Es cuando la energía Fluye muchísimo mejor Así que bueno Ya Arrancamos Con la meditación De hoy ¿Sí? Vamos a buscar Una posición cómoda Vamos a cerrar los ojos Ya es un clásico De conciencia activa La meditación En este programa En este canal La meditación De los lunes Me encanta eso Vamos a prestar atención A la respiración Y observa Primero Cómo está tu respiración Si se expande el pecho Si se expande el abdomen Tratemos de que Lo que se expande Hacia el abdomen Entonces inspiro Me concentro En la zona abdominal Y exhalo Inspiro Exhalo Una vez más Inspiro Expando el abdomen Exhalo Exhalo Y ahora vamos a un clásico Ya que es la respiración De tres tiempos Si alguien está Conectándose por primera vez Es un ejercicio Muy muy simple Y muy efectivo Para relajar Para equilibrarse Para armonizar la energía Las emociones Enfocar la mente Inspiro Expando el abdomen Retengo Retengo unos segunditos El aire Tres, cinco, siete segundos Como mucho Exhalo Y luego exhalo Y luego exhalo Inspiro Expando el abdomen Y exhalo Y exhalo Inspiro Retengo Y exhalo Hacelo Hacelo a tu propio ritmo Esta respiración De tres tiempos Un par de veces Respetando los tres tiempos Inspiración Retención Y exhalación Pero hacelo a tu propio ritmo Bien Vas a llevar las manos ahora A la zona del plexo Que es por encima del ombligo Entre el ombligo del corazón Poné las manos ahí Y presta mucha atención Inspiro Y exhalo Y ahí también es lo más importante Al exhalar Enfócate En el plexo Enfócate en la zona Donde están tus manos Lleva toda tu atención ahí Inspiro Exhalo Y me enfoco En la zona donde tengo las manos En el plexo solar Inspiro Y exhalo Y exhalo Y exhalo Inspiro Y exhalo Enfocándome En el plexo solar Hacelo un par de veces más A tu propio ritmo Lleva tus manos ahora a tu corazón Conectate con algo Que te haga sentir bien Puede ser imaginar algo Decretar algo Un recuerdo Algo que Que te genere una energía Linda Placentera Placentera Se da de que esa sensación Se expanda Hacia todo el cuerpo Imagínate en un futuro Con algo que te guste Un recuerdo Un paisaje Una persona Algo que te haga sentir Bien En armonía Alegre Expandé esa energía Hacia todo tu cuerpo físico Hacia tu cuerpo áurico Esta zona alrededor del cuerpo Que hablábamos hoy al principio del programa Tu campo energético Expandé esa sensación De bienestar Alrededor de tuyo Generá esa esfera de energía De alta vibración Un recuerdo lindo Con una emoción linda Placentera El focato tiene algo Que querés lograr Sintiendo que lo estás logrando En este momento Aquí y ahora Si ha formado esa esfera En energía dorada O violeta Simplemente podés decirlo Estoy dentro de una esfera Dorada Estoy dentro de una esfera violeta Y expandé esa esfera Hacia la habitación Hacia la habitación Donde estés Armonizá Ese espacio Que es tu lugar Llenalo de energía De alta vibración Si hay una persona Una situación Que quieras darle luz Traela en este momento Con su nombre Con su recuerdo Con su imagen Persona o situación Llenala de energía Con tu alta frecuencia Alta vibración Si trabajas con gente Con un grupo Mandale luz A ese grupo Con su imagen Inspirá, exhalá profundo. Y volví a llevar tu esfera a tu entorno, a tu alrededor. La extensión de tus brazos hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo. Sentir de vuelta tu propio espacio, tu propia energía. Mantén esa sensación un toquecito más. Observá, observá tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental. Mantén la observación. Hasta la próxima. Te vas a llevar las manos a tu corazón, tómate un toquecito para agradecer cada uno, cada uno a su manera, a su forma, el agradecimiento es una de las formas de elevar la energía a una alta vibración, es una de las mayores protecciones, ser agradecida, ser agradecido. Generar esa energía. Tome una inspiración profunda, exhalo, voy bajando las manos, mantengo los ojos un toquecito más cerrados, mientras voy aflojando el cuerpo, los hombros, el cuello, voy conectando nuevamente con este espacio, con este lugar. Bien, despacito, vamos abriendo los ojos, bien, muy bien, bueno, ya están ahí, bueno, alguno se debe estar estirando, bostezando, secándose alguna lagrimita, ¿sí? Queriendo quedarse acostado, bueno, mientras van incorporándose, siempre les pido que me escriban, les voy comentando la gran novedad, sí, algunos ya saben, pero bueno, la gran novedad es que el 6 de agosto hacemos un evento, ¿sí? Muy importante, voy a estar con Claudio, la verdad que para mí es un honor, un honor total, compartir un escenario con él y con Silvina también, más sola que ustedes la conocen, hemos hecho algún programa, pero la verdad que vamos a compartir un evento en Capital, ¿sí? Ahí vamos a mostrar el flyer, que seguramente lo van a estar recibiendo, un día espiritual, sí, sábado 6 del 8, 22 horas, 22 del 22, 18.30, Hotel Claringe, Tucumán 535, ¿sí? Voy a estar yo, va a estar Silvina y cierra el gran evento Claudio, así que para mí un honor, la verdad que espero que todos puedan acompañar, asistir, es en Capital, así que bueno, los espero ese día, para mí es, lo vuelvo a repetir, un orgullo, un honor, Mucha emoción, mucha emoción, compartir el escenario con Claudio, la verdad que uno lo admira mucho desde hace tantos años y bueno, poder llegar a compartir un evento con él para mí es un gran honor, así que bueno, lo comparto con ustedes, ojalá puedan asistir, estar ahí presentes y va a ser un día muy espiritual, muy energético, de mucha meditación, así que bueno, los espero ahí, con mucho, con mucho amor. Bueno, están escribiendo un montón. Acá Susana puso, también es, esto viene de antes, también es interesante observar a alguien negativo desde el observador, porque por casualidad está en nuestro camino para enseñarnos algo, tal cual, siempre lo que pasa lo observamos, ¿eh? Buenísimo. María Garbiela, hermosa meditación, gracias, gracias a vos por estar ahí. Muriel, hermosa meditación, primera vez que la escucho completa y no me quedé dormida, muy necesaria, buenísimo. Sí, fui muy relajante, casi me quedo dormida, dice Cristina, sí, fue una meditación muy, muy relajante, estuvo muy bien. Isabel, 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 bienvenida, gracias por hacernos tanto bien, gracias, gracias. Muriel, te felicito, Aníbal, gracias, 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 un honor para mí. Miriam, gracias, gracias, súper sanador y revitalizante. Bueno, genial, genial. Pirucha, muchas gracias, desde Comodoro, Río Davia, Chubut, uy, el frío debe ser ahí, ¿no? Bueno, buenísimo, de todos lados, la verdad que esto de poder compartir una meditación con gente de todo el país, de todo el mundo, sí, gente de todos lados, de España, de Panamá, sí, de Puerto Rico, así que está buen, de Francia, está buenísimo. Muriel, manos muy calientes, cuando me imaginé saliendo a la calle, manifesté, yo estoy saliendo, sonreía interiormente y cambió mucho mi energía, la esfera que elegí fue violeta, pero vi color azul y verde, bueno, buenísimo, la que aparezca es la que está necesitando, uno tira un color general, pero si aparece otro color, toma ese color porque es la que tu propia energía, tu propio yo superior te está dando porque vos necesitás esa energía, ¿sí? El azul es protección y el verde es sanadoras, así que tiene totalmente que ver. María Alejandra, me encantó, bostezé, lloré, gracias, gracias, y bueno, viste que dije, un poquito de bostez, un poquito de lágrima, es muy, como es liberar, liberar toda tensión física o emocional. Aide, gracias, 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 Eli, gracias, yo me dormí, sí, ya me mandaron mensajito que algunos ya se quedaron durmiendo, pasa eso, ¿sí? Y bueno, quédense, si sirvió para que se relajen y se queden dormidas, está buenísimo, está buenísimo. Susana, genia, hermosa, mucho bostezo, lágrimas, escalofríos, de todos sentí en mi rincón, con los budas, manos frías, recordé mi estadía en España y los momentos con mi nieta. Espectacular, espectacular. Bueno, eso te ves una vez, por eso decía antes, no es tan complejo, estás en un momento medio negativo, bueno, centrate y recordá algo que te haga bien, sentir algo que te haga bien, no quiere decir que tapás los ojos a lo que está pasando, no quiere decir que te distraés, sino todo lo contrario, estás buscando la mejor forma de gestionar eso que te desequilibrió, o que te desharmonizó, ¿sí? La mejor forma de gestionarlo es volviendo a elevar tu energía, tu protección, ¿sí? Entonces, ponés freno a la negatividad y si es algo que tenés que resolver, vas a tener una mejor conciencia, una mente más clara, una emoción mejor para resolver eso que tenés que resolver adelante. Silvina, buenísimo, me relajé mucho, primero vi una luz a mi derecha color azul y después la esfera lila duró toda la meditación, mil gracias, buenísimo, y el azul puede haber aparecido, el azul es protección, ¿sí? Así que puede ser, es el arcángel Miguel, así que puede ser que haya aparecido esa energía, espectacular, muy, muy bien. Liliana, qué hermosa meditación, como siempre, se me caen las lágrimas y me encantó darle luz a mi familia, gracias, Aníbal, por darnos tanto. Gracias, Liliana, gracias. Cristina, al principio la esfera era dorada y después fue violeta, hermoso, hermosa meditación. Bueno, genial, genial. Uno tira, como decía recién, uno plantea un color, pero ustedes ahí, suelto y confío, tomen lo que vayan recibiendo porque su propia sabiduría, su propio yo superior les va a dar lo que ustedes estén necesitando en esa meditación. Por eso no puede estar mal la meditación, no pueden hacer algo mal, ¿sí? Van a recibir lo que sea mejor para ustedes en ese momento, ¿sí? Isabel, hoy necesitaba mucho relajarme. Gracias, esperé este momento de lunes. Bendiciones. Ya es un clave, me encanta, es un clásico la meditación de lunes por quinta dimensión online. Su lema, me relajé mucho, tuve movimientos circulares, la esfera entre violeta y dorado, la compartí con mis hijos y grupos que tengo, visualicé estar cantando él en el escenario. Todo espectacular. Lo digo, lo vuelvo a repetir, porque hay gente que puede estar empezando hoy, puede sentir un movimiento por ahí circular, porque la energía, cuando uno medita, eleva la vibración y conecta con la energía. La energía se mueve en forma espiralada. Entonces uno puede sentir cierto movimiento circular. Gabi, la Cenerini, hola, Gabi, muy bien. A ver, muy buena meditación, me hacía falta conectarme, tuve la compañía de Amber, la gata, se recostó en el plexo y abdomen. Y no para de ronronear. Mucho calor en las manos, liberé lágrimas. Bueno, mucha transmutación, buenísimo, Gabi. Bueno, me alegro que hayas podido, que te hayas enfocado en estar acá hoy y estuviste. Así que, genial. Felicitaciones. Cristina, saludos a Susana, compañías de Tarot, que también ya estamos terminando, el sábado terminamos este curso de cuatro meses de aprender Tarot egipcio. Tarot egipcio y ellas lo pudieron incorporar muy bien, esto de que no solamente aprender una herramienta, sino que en estos cuatro meses hay un proceso de transformación, de observación, de evolución personal. Así que en agosto también, después de los 21 días, en agosto volvemos a armar un grupo, si alguien quiere incorporar esta herramienta de transformación. Si no solamente es leer las cartas o leerle a otra persona, sino es aprender un montón sobre las leyes energéticas y aprender un montón sobre uno. Y cuando uno es consciente de uno, lo decimos siempre, los caminos son más fáciles, más simples, porque uno se observa y se transforma y evoluciona. Así que en agosto, como dije antes, volvemos a armar un grupo del viaje hacia tu sabiduría interior y un curso, el curso de Tarot egipcio. Silvia, la primera vez que te escucho me relajé. Besos desde Long Jam. Buenos Aires del... Besos o Buenos Aires. Bueno, las dos cosas están bien. Bueno, Silvia, bienvenida. Bueno, gracias. Programa número 60. Me encanta que todo el tiempo aparece gente nueva, ¿sí? Que se incorpora a este ya clásico de quinta dimensión. Nora, esfera dorada y su interior rosa. En momentos mucha, mucha luz blanca. Iluminaba los lugares. ¡Wow! Buenísimo, Nora. Espectacular. Zully dice el dorado. ¿Qué significa el dorado? Es alta vibración. Es energía de quinta dimensión. Es una energía muy, muy alta. ¿Hoy hay cartita? Sí, sí, yo creo que vamos a llegar. Un ratito ya tengo las cartas acá. En cualquier momento sacamos una cartita. Carla, primera vez que te escucho. Me encantó la meditación. La hice con mis hijos y se quedó dormido. Llego las manos un calor y me sentí súper buenísimo. Buenísimo eso de compartir con los hijos. Y ya, bueno, estaba buenísimo. Hoy le comentaba a un amigo el viernes. Yo di un curso de enfocar la energía de meditación en el Centro Universitario de Vicente López. Y había una niña de nueve años. Nueve años. Y meditaba y levantaba la mano y preguntaba. Y hacía unas preguntas que me quedaba, yo me quedaba así. Así que es espectacular que los chicos, los adolescentes, los jóvenes incorporen esta herramienta. Su vida va a ser mucho, mucho mejor, seguramente. Nosotros aprendimos más de grande. Y bueno, está buenísimo. Nos tocó aprender más de grande. Pero ya los chicos ya incorporan. Son herramientas. Incorporan meditación, relajación, vocabulario energético. ¿Sí? Me parece que es fundamental para una mejor vida. Así que buenísimo, Carla. Cristina, siempre que pongo las manos en el corazón, giro en eclipse de izquierda a derecha. Bueno, es eso que hablábamos. ¿Sí? El movimiento energético. ¿Sí? Movimiento energético. Movimiento energético. Ahí. ¡Uh! Tu, tu, tu. Gaby, gracias a Aníbal. Gracias a vos, por tanto. Fabiana, hola. Yo también es la primera vez que te escucho. Pero me perdí la meditación. Uh, bueno. Queda grabada. Queda grabada ya, creo, mañana o pasado ya está. Y hay 60 programas donde cada programa tiene una meditación. Así que tienen 60 meditaciones para hacer cuando quieran. Sí, sí. Si no quieren escuchar toda la reflexión del día, quieren hacer la meditación, avanzan un poquito. Las meditaciones siempre duran entre 10 y 15 minutos. ¿Sí? Así que, Fabiana, bienvenida. Bienvenida. Cristina, recomiendo el curso de Tarot. Es hermoso. Gracias, Cris. Gracias por la recomendación. Sulema, gracias a Aníbal. Hermosa meditación. Susana, ¿existe una mujer arcángel? Entiendo que los arcángeles no son ni varones ni mujeres. Justamente no tienen ese tipo de sexo, digamos. Son arcángeles. Esa es mi información, ¿eh? Esa es mi conocimiento. Muriel, ¿cómo tenía las manos calientes? Bajé y le hice Reiki en las rodillas de mamá. Mejoró un poquito. Muchas gracias, Sensei. Buenísimo, buenísimo. Que lo pongas en práctica. Acá me dice, Claudia, buenísimo. Se los dividen en arcángeles y arcangelinas. Bueno, buenísimo. Ahí está, Claudia, que está ahí detrás de escena. Está en toda. Genial, Claudia. Muchas gracias. Ahí está contestada, Susana. Muy bien. Susana, quiero decir una figura femenina arcángel. Siento que por tal se dice dando a luz. Bueno, ahí está. Vuelvo a repetir. Me pasó info. Claudia. Arcángeles y arcangelinas. Buenísimo. No tenía tan clara esa información. Qué bueno. Todos los días se aprende algo. Así que genial. ¿Quién más? Bueno, yo voy a ir preparando las cartas porque me pidieron las cartas. Tenemos la poesía. ¿Sí? El libro. El libro que siempre recomiendo. La revolución de los seres sensibles. Educación energética. ¿Sí? Un libro que para mí es sagrado. ¿Sí? Hay mucha muy linda información para reflexionar. Y muchas de las cosas que hablamos en los programas están súper desarrolladas en el libro. ¿Sí? Súper. Sobre todo esto de cómo conectar con tu energía para gestionar tu campo mental y emocional. ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Sí? Tener una vida cotidiana linda, amable, empática. Caminar hacia nuestros sueños. Lograrlos. ¿Sí? Los sueños, los propósitos, las metas que cada uno tiene. Y bueno, este libro es un poquito un mapa de auto-observación, de auto-reflexión. ¿Sí? Y te da herramientas. Te nombra la meditación activa, ejercicio, la energía. Así que es un libro súper recomendable para aquel que está en la búsqueda de estar mejor, de transformar y de evolucionar. Así que la revolución de los seres sensibles es un libro donde yo trato de volcar los experiencias, los aprendizajes de estos 20 años de estar en el camino. Uno empezó con Reiki, después pasó a meditación, tarot, registros arcálicos. El año pasado me recibí de coaching. Y bueno, todo eso lo trato de compartir en las distintas sesiones individuales y en los cursos y grupos. Si alguno siente que le falta energía o quiere tener más conocimiento sobre su alma o hay algún tema ahí que necesita profundizar, bueno, conversar. Mándame un mensajito y entre los dos, entre las dos, conversamos a ver si te conviene una sesión de Reiki, si te conviene una sesión de registro akashico, una sesión de tarot o simplemente una conversación de coaching. A veces la conversación de coaching es bien puntual y te da el punto para que vos puedas activar y resolver aquello que te está generando cierto ruido. Así que a mí me gusta que me pregunten y conversamos un poquito y vemos para dónde te conviene enfocar la sesión para lo que vos estás necesitando en este momento, ¿sí? Puede ser energía, puede ser información o puede ser cómo resolver un tema puntual y concreto. Así que ahí me mandan un mensajito al 114-195-4075, los miércoles yo estoy en Capital, posiblemente pueda estar los viernes también, que se abra un día más, miércoles y viernes en Capital, y si no, los lunes en Vicente López estoy dando las sesiones, ¿sí? Así que, pero pregunten, comenten, conversamos un poquito y vemos cómo uno los puede acompañar en orientar un poquito qué es lo que están necesitando. Depende de la emoción o el tema que estén transitando y que quieran resolver, uno puede decir, bueno, te conviene una sesión de Reiki, te conviene una sesión de Tarot, una sesión de Registro Akashico, una conversación de coaching. Bueno, es importante saber cuál es el tema puntual que uno quiere tratar. O por ahí no, son varios, bueno, por eso son varios, o el nivel de profundidad que ese problema tengan. Bueno, todo eso lo conversamos un ratito por WhatsApp y orientamos para dónde conviene enfocar la energía. Fabiana, mil gracias, abrazotes, gracias, abrazos. Susana, quiero decir, esto ya lo leí. Susana, felicitaciones por parir esos libros, por los 60 programas. Gracias, Susana, gracias. Hoy me fijás, 60 programas, es un montonazo, es un montón. Zuli, el té de jengibre se mezcla con algo más para mejorar la gante y tos, alguno sabe, gracias. Puede ser con limón, con limón se puede integrar el jengibre con limón. Bernie, desde Chile se te puede hablar, ¿sí? Claro, el WhatsApp, ¿sí? Tendrás la característica, ahí ponemos el WhatsApp de vuelta, creo que es 0, la gente de Argentina, 0, 54, 0, 11, ¿sí? 4, ahí estás, más 5, más 5, 4, 9, 11, 4, 1, 9, 5, 40, 75. Sí, yo hago, doy sesiones a gente de España, gente de Panamá, gente de Francia, así que no hay ningún problema de Chile. Bernie, decime Bernie del programa y me mandás un mensajito y conversamos. Zulema, yo cada tanto hago sesión de reiki con Aníbal y me ayudó mucho para armonizarme, lo recomiendo. Bueno, muchas gracias, gracias por las recomendaciones, gracias, gracias. Muriel, Zule, hablame así, te paso un jarabe para que te hagas. Bueno, me encanta, ahí va. Me encanta cuando se alma tipo comunidad, tipo grupo, porque la energía grupal es fundamental. Ya saben, y si no lo comento, disculpen. Uno viene de la educación física del deporte, soy profe de educación física, entonces uno sabe perfectamente la energía grupal lo importante que es, ¿no? Para el desarrollo individual de cada uno, ¿sí? No para que todos sean, sigamos a todos, para todos mismos lados juntos, sino esa energía te sostiene para que vos puedas manifestar todo tu potencial, puedas dar lo mejor de vos, ¿sí? En eso es importante la energía grupal, por eso lo que hablaba hace un ratito, cuando hacemos los grupos de tarot, los grupos del viaje energético, eso de encontrarnos una vez por semana genera ese ambiente para que vos puedas sacar lo mejor de vos y puedas transmutar y resolver aquello que te está dificultando. Ven, y dice, no se ve el número, a ver, lo ponemos de vuelta y lo leo, a ver, ahí está el, dice, signo más, 549-11-4195-4075, ¿sí? Y como siempre recomiendo, si alguno tema, un tema muy profundo que puede ser la pérdida de un ser querido, Jesús Villegas, que es el que organiza el evento, ¿sí? Es el que armó todo el evento con Claudio, el Smedium, también da sesiones individuales, ¿sí? Es súper, súper recomendable, si uno está pasando por ese tema de haber perdido un ser querido, lo perderse un tiempo y quiere, no sé, más información, conectar, bueno, el Smedium, Jesús Villegas, ¿sí? Pongamos ahí los datos de Jesús, Claudio, cuando puedas, así tenemos el Facebook, el teléfono. Ahí está, ahí pusieron el teléfono, el mío en el chat y ahí está el de Jesús Villegas, que vuelvo a repetir, tiene una empresa de eventos y es el que organizó el evento que vamos a hacer con Claudio y con Silvina el día 6 de agosto. Así que ese día para mí es un día especial, de un gran honor y un gran orgullo estar ahí compartiendo el escenario con Silvina y con Claudio, que uno lo admira desde hace tantos, tantos años. Ahí está, el WhatsApp, buenísimo, gracias Claudio, una fenómena, una genial. Ahí está la página www.elmedium.ar y el contacto 11-3-2-7-0-6-8-4-8 y el mail info arroba elmedium.ar. Bueno, ya se están vendiendo las entradas para el evento, así que si quieren más información de eso, me escriben y si no, van directamente a la página. A la página. Acá, esto no lo leí todavía. Felicitaciones, Claudia Leona de Dos Mundos Informáticos y Espiritual Compañera de Toda Quinta Dimensión. Ahí, muy bien, felicitaciones. Y Claudia dice, muchas gracias a Susana por su comentario. Bueno, esto ya es, más que grupo, es una familia y me encanta eso. Está buenísimo que se haya generado esa energía. Me encanta, me encanta, me encanta. Bernie dice, gracias, Claudio también. Así que, bueno, buenísimo, Claudio, una fenómena. Hoy me hizo hacer un reel, así que me hace hacer cosas. A mí me encanta que me empujen, que me motiven a hacer distintos tipos de cosas. Así que, porque la idea es que esto se difunda y todo esto nos sirva a todos, ¿no? Que cuanto más gente pueda conectar con su energía, puedo gestionar mejor su plano mental emocional. Entonces, ya no vamos a tener que estar cuidándonos de la negatividad, sino que vamos a estar más en energía dorada y vamos a lograr que cada vez más estemos en esta quinta dimensión, que es una, es tu energía, ¿sí? No nos vamos a otro planeta, es como vos te vibras, es la quinta dimensión. De vos estás. Así que, está buenísimo. Bueno, nos quedan unos minutitos, vamos con las cartas, que si no después me dicen en la cartita. Voy a sacar una carta. Y la voy a, se dio vuelta esta carta, así que la voy a, mientras me creo, se dio vuelta, la voy a, es la alianza. Es una carta muy, muy importante. Justamente hablaba de lo que veníamos diciendo recién, recién, recién. Cómo relacionarnos mejor, llegar a la quinta dimensión. Esta carta te dice, alianza con vos, ¿sí? Tu mente y tu corazón en armonía, en un mismo camino. Sí, a partir de esa unión, de esa alianza con vos mismo, con tu energía, con tu alma, con tu sabiduría, que tu personalidad siga al alma, ¿no? Siga lo que el alma desea, los aprendizajes, desde esa energía aliarte con los demás. Así que, el que tenga ahí, dando vuelta alguna situación, trate de pensar cómo conecto mi mente con mi corazón. Y desde ahí, acciono. Esto es algo que yo vengo diciendo ya hace varios años y cada vez lo compruebo más en mí y en los pacientes, ¿no? Y los alumnos. A veces la decisión que uno tiene que tomar, no es tan importante la decisión en sí, sino desde dónde sale la decisión. ¿Sale de la confianza o sale del miedo? ¿Sale del ego o sale del alma? ¿Sale de la mente o sale del corazón? ¿Desde dónde sale tu acción? Es mucho más importante para que los resultados sean beneficiosos que la acción en sí. Entonces, antes de tomar la acción, aliáte. Aliáte con vos. Aliá tu mente y tu corazón. Aliá tu personalidad con tu alma. Y que esa decisión salga de la confianza, salga del amor, salga del bienestar, ¿sí? Y no salga del miedo o de la frustración o de la carencia, sino que salga la prosperidad. Ese es el mensaje fuerte, interesante para hoy. Acá Benny pregunta, ¿tiene que ver esto con la numerología? Y las cartas tienen un poquito que ver, claro. Tienen números, pero no es numerología en sí, ¿sí? No es la numerología. Tiene que ver, el tarot envuelve todo, un montón de cosas. Pero no es un curso de numerología, sino que vemos los números de cada carta tiene un número, ¿sí? Bendiciones, dice Susana. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Hermosa meditación. Besos. Ya nos estamos despidiendo. Pasó volando el programa. No sé a ustedes cómo les pasó. A mí me pasó volando. Ya nos estamos despidiendo. Benny dice, ¿desde dónde es lo importante? Eso es algo, para mí, fundamental, que lo vengo poniendo en práctica hace algunos años y compartiendo. ¿Desde dónde sale la acción? ¿Sí? ¿Desde dónde sale la acción? Bueno, ahí pone lo del viaje. Lo voy a repetir. Vayan preparándose para los 21 días de meditación. Y en agosto, ¿sí? Sumarse al viaje con sabiduría energética o al curso de tarot. Armamos dos cursos grandes, grupales, para generar toda esta energía que venimos conversando en este programa. Y profundizarlo mucho más. Y que cada uno pueda llegar a los resultados que quiere. Eso es lo principal. Los resultados, propósitos, relaciones, prosperidad, salud, propósitos en la vida, sueños. Bueno, buscar que a partir de esa convivencia, porque nos vamos encontrando una vez por semana, de forma fija, sin tener ese espacio para que cada uno pueda resolver lo que tiene que resolver y potenciar los dones que tiene, la sabiduría que tiene para lograr los resultados cotidianos que cada uno desea. O sea, que eso es vivir mejor. Cristina, muchísimas gracias. Eres muy seco. Un abrazo desde Chile. ¿Qué querrá decir seco? No sé qué quiere decir seco en Chile. Pero bueno, supongo que sea algo bueno. Algo lindo. Lo tomo como algo lindo. Bueno, gracias, Bernie. Escribime. Escribime. Escribime al WhatsApp. Así estamos comunicados. Bueno, nos queda. Ya está. Nos queda un minuto. No sé si llego. Bueno, leo la poesía y me despido. La vida te espera si tú tienes paciencia. En el universo todo te da y te muestra. Todo está por venir. Todo lo que tú quieras. Si sientes que este camino es tu verdadero destino. Esto no está escrito, sino que hay un sentido que empuja a tu alma a seguir el camino. Me encantó. La leo de vuelta y me despido. La vida te espera si tú tienes paciencia. En el universo todo te da y te muestra. Todo está por venir. Todo lo que tú quieras. Si sientes que este camino es tu verdadero destino. Esto no está escrito, sino que hay un sentido que empuja a tu alma a seguir el camino. Del libro Poesía Reiki, el arte de ser plenamente tibres. Bernie, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bernie, corazoncito. Bueno, beso. Nos quedan segundos. De vuelta ahí está el celular para que se conecten conmigo directamente. Más 549-11419-54075. Cualquier pregunta, comentario que quieran hacerme, me escriben. Será un placer conversar con todas y con todos ustedes. Ahora sí, me despido. Besos, abrazos. Chau. Chau.